Hola, mi nombre es Marco, tengo 30 años. Yo en sí en sí me dedico a la repostería, pero por razones económicas me ejerzo la prostitución. Bueno, pues como tú lo acabas de decir, finalmente yo lo veo como un trabajo más, del cual yo soy mi propio jefe. Yo decido con quién trabajo y decido a qué hora termino. Finalmente en la calle no hay nadie.